En un mundo financiero de tal complejidad como el que vivimos hoy, moratilidad, Actinder se ha destacado por su capacidad de adaptación y de prosperar en medio de muchos desafíos. Nace en el 94 y desde ahí empieza a convertirse en un referente de excelencia en el ámbito de la asesoría de manejo de inversiones. Hoy tiene una tasa anual de crecimiento compuesta del 18% y alcanza los 692 mil millones de pesos en activos en custodia. Y su historia es una de compromiso, innovación y enfoque inquebrantable en la satisfacción del cliente. Actimber es mucho más que un grupo financiero. Creemos que, y lo hemos comprobado, es un socio confiable y que está comprometido con catalizar el crecimiento de nuestro país. Es defensor de este proyecto que tenemos de un crecimiento de nuestro mercado y nos hemos sentido muy acompañados y estamos muy, muy contentos de poder de aquí en adelante construir un camino juntos en este sentido. Estamos muy satisfechos por esta colocación. Después de estos últimos cuatro años que ha sido un entorno donde la constante ha sido el cambio y un cambio cada vez más acelerado. Estamos muy contentos de ver la confianza de los inversionistas en esta emisión que es parte del esfuerzo donde ha venido trabajando el equipo Actimber de, por supuesto, ofrecer mejores soluciones a los clientes y al mismo tiempo generar una estructura de balance y de todos los indicadores financieros que han mejorado muchísimo a lo largo de estos cuatro años que es parte del esfuerzo del equipo de la tesorería que lleva Claudia y de Ana en el grado de finanzas. La verdad que muy contentos de estar en este equipo. Por otro lado, la parte de clientes que es a lo que nos debemos han crecido de manera muy importante. Una cifra impresionante de 5 mil clientes al mes y muchos de estos clientes están entrando por plataformas electrónicas cosa que refuerza la idea de la adaptibilidad que tiene Actimber ante estos nuevos retos, donde la tecnología juega un papel bien importante. Tenemos ya cerca de un total de 400 mil clientes que se dice fácil, pero el compromiso es bien importante hacia ellos. También en otros temas y que tienen que ver con el capital más relevante que es Capital Humano. Participamos en las encuestas de Great Place to Work y obtuvimos la certificación en 2023. Creo que es un reconocimiento importante de todo el esfuerzo que hace en equipo y en particular también del grupo de Capital Humano. Viendo hacia adelante, yo diría que vamos a enfrentar retos bien relevantes y creo que Actimber está bien preparado para servir a nuestros clientes de una manera responsable. En 2024 los mercados van a empezar a enfrentar retos muy diferentes. Vimos políticas monetarias y fiscales muy laxas y vamos a empezar a ver un reverso de eso. Por otro lado, una estadística interesante que el área de análisis nos mencionaba es de la población mundial que tiene capacidad de votar cerca del 50% de la población va a participar en una elección el año que viene. Entonces va a ser un año de cambios políticos bien relevantes que se aunan a todos los temas geopolíticos. En fin, yo diría que otra vez nuevamente muy contento de estar aquí. Creo que Actimber, estoy convencido, que es un gran equipo y estamos listos para atendernos a nuestros clientes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Viva México! ¡Viva México!